¡Eperruz! ¡Ay, que miedo! ¡Sana! ¡Sulci! ¡Sana! ¡Pilaya! ¡Salga a la cancha! ¡Pilaya! ¡Pilaya que es una... Esa es una cometa Esa es una cometa cayendo a un lado Ya en el cielo Esa no es una cometa Viene por usted Susana Y esa es por donde Pedro Pero se metió Se bajó Ya se metió